Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy porque esta mañana se toma un café con Claudia, Jorge Díaz. Nació en 1967 en Fraile Muerto, ciudad de Cerro Largo. Es fiscal de corte y procurador general de la Nación. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Fue boletero en ferias ganaderas y mozo en un restaurante. Es un aficionado por la lectura y el ajedrez. ¿Nos tenemos que saludar así? Sí, cómo no. ¿Cómo le va? Un gusto estar acá. Sí, la verdad vamos a tutearnos porque somos las dos personas muy jóvenes. Es verdad. Bueno, ¿con qué tema lo tengo que recibir lamentablemente? Con este, no sé si se ha informado de este caso tremendo ahora en la zona rural de Canelones. ¿Qué puede pasar con, supongamos, en el escenario de las hipótesis, qué podría pasar si la bala que mata, en definitiva, a esta joven mujer, desafortunadamente parte del revólver del marido? ¿Cuál es el contexto jurídico ahí? Sí, yo lo que creo que hay que hacer es esperar cómo sucedieron los hechos y en función de cómo sucedieron los hechos va a ser un análisis jurídico de esos hechos. En primer lugar, en este tipo de situaciones lo más importante es establecer claramente qué fue lo que sucedió. Y para eso, obviamente, no solamente están los relatos de las personas, sino toda la evidencia científica que pueda relevar la policía científica, sea balística, obviamente el trabajo que desarrollan los médicos forenses y demás. Una vez que tengamos todos los hechos, ahí tomará el fiscal del caso, digamos, la decisión sobre cuál es el camino a seguir. ¿Y esto estaría configurando la legítima defensa tratándose de que estaba en su domicilio el señor y la familia? Sí, en principio es un caso típico de legítima defensa. O sea, a ver, hay que estar a las resultancias de lo que surge de la investigación, como te decía, pero evidentemente son los casos donde incluso al tratarse de la residencia familiar, hay hasta una presunción de legítima defensa más allá de acreditar los requisitos específicos que configuran la causal de justificación de legítima defensa. Pero hay una presunción que cuando uno está dentro de su domicilio, actúa en forma proporcional a la agresión que recibe. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema porque, bueno, el contexto obliga a que le preguntara esto porque realmente es una desgracia. A propósito, el atentado de la Brigada Antidrogas, del 1 al 10, ¿qué tan grave es? En sí, para nosotros es 10, porque cualquier atentado contra una dependencia pública y en particular una dependencia policial, en este contexto actual es sumamente grave. Nosotros hemos analizado y hemos, desde hace mucho tiempo, venimos diciendo de que en el Uruguay habíamos dado un paso que era de aquel por el cual las organizaciones criminales comienzan a resolver en forma violenta sus conflictos, cosas que yo diría que hasta el año 2006, 2007 en el Uruguay no pasaba. A partir de ese momento empezamos a apreciar que organizaciones criminales que antes dirimían sus disputas de otra manera empiezan a resolverlo en forma violenta y ahí empiezan, viene de la mano eso con el sicariato. Posteriormente siempre dijimos que por lo que uno ve en la realidad de América Latina, no es que seamos gurú o que tengamos la bola de cristal, lo que uno ve en el resto de los países de América Latina es que ese ejercicio de la violencia se vuelca en contra de las fuerzas del orden y en primer lugar contra las fuerzas policiales y en tercer lugar, bueno, escala a otras facetas. Nosotros hemos dicho que se tiene que trabajar y se ha trabajado y se seguirá trabajando para evitar que esa escalada siga y procuremos que se desescale, por el contrario, pero por eso nos preocupa y nos preocupa mucho. ¿Y el caso Morávito? Usted dijo la otra vez en Radio Montecarlo que la investigación iba a traer sorpresas muy fuertes. Bueno, alguna ya la dio el Ministro del Interior y la confirmó el Presidente respecto del vínculo entre Morávito y González Valencia. Ahí va. ¿Y qué otro...? Y ese no le parece sorpresivo. Es fuerte, muy fuerte. Bueno, sí. A nosotros también nos resultó muy sorpresivo en su momento. ¿Y a nivel de la investigación interna que se está realizando? Hay una investigación que está desarrollando el fiscal Ricardo Lackner desde hace ya bastante tiempo, que ha tenido sus dificultades al comienzo, producto sobre todo de que cuando uno investiga organizaciones policiales, es decir, porque en primer lugar acá hay que investigar una fuga, pero también qué elementos dentro de la custodia facilitaron esa fuga, si esos elementos existieron o no, si fueron, lo que decimos en la jerga jurídica, culposos o dolosos, es decir, si hubo negligencia o colaboración. Bueno, todo eso lleva su tiempo, un proceso largo de investigación. Y en el camino, bueno, el fiscal Sánchez se ha ido encontrando con estas parlitas que realmente nosotros no teníamos ni siquiera por qué sospecharlo, porque una persona que estaba recluida en la Guardia Republicana y otra persona, ambos sumamente peligrosos, ambos, yo diría que los delincuentes más peligrosos que había en el Uruguay en ese momento, privado de su libertad ambulatoria, resulta que tenían contacto, un contacto físico, y que incluso por lo que se dice... Comían juntos. Comían juntos. Tremendo. ¿Y va a hablar gente que antes no se animó y ahora se anima? Yo creo que hablar habló todo el mundo. El problema es que cuando estamos en este tipo de situaciones uno siempre se trata de colocar en la mejor posición. En definitiva será el fiscal el que diga, al concluir su investigación, qué fue lo que efectivamente sucedió. Bueno, está todo el timite a esta era de la LUCA, ahora de la ley de urgente consideración, y bueno, el endurecimiento de penas para los menores infractores. Se habló en algún punto que podría vulnerar los derechos humanos, toda otra serie de medidas que están previstas para... Pero a la luz de este acontecimiento como el de ahora, como el que pasó ahora en la zona rural, ¿se hace necesario? A ver, el hecho, el episodio que ustedes acaban de informar, de por sí, en principio, de tratarse de la muerte de esta mujer en manos de los delincuentes, estaríamos hablando de un homicidio muy especialmente agravado, es decir, el delito más grave que se puede cometer en Uruguay, cuya pena va hasta los 30 años. Esa pena no se toca en la ley de urgente consideración o en el proyecto de ley de urgente consideración. Hay primero una gran discusión sobre si el aumento de pena restringe o disminuye o no los delitos, o si tiene un impacto o no en el número de delitos, que es una discusión que atraviesa toda la doctrina, y en general la mayor parte de la doctrina penal entiende que no, que eso efectivamente no es así, y que en última instancia lo que sí tiene un efecto disuasorio es la eficiencia y la eficacia en la persecución de los delitos que se cometen. A ver, usted puede tener penas de 100 años, pero si usted no agarra a nadie, no le va a servir de nada la pena y la pena no va a cumplir su efecto de prevención especial y de prevención general. Yo creo que más a la... Y mire que no digo que no haya que aumentar penas, no haya que disminuir otras, la dosimetría penal en Uruguay está totalmente alterada. Es decir, hemos toqueteado tanto el código penal desde 1934 a la fecha que hasta podríamos decir que ni siquiera tenemos código. Y bueno, cuando uno toquetea acá y toquetea allá y no tiene una visión integral de todo el derecho penal, lo que puede pasar es que conductas que son más graves terminen sancionados con menos pena que otras que son menos graves. ¿Es un toqueteo en la LUC? No, yo no, 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 no solo en la LUC, o sea, a ver, desde la Ley de Seguridad del Estado del año 72 a la fecha a la Ley de Seguridad Ciudadana, ha habido un conjunto innumerable de leyes a lo largo de la historia donde se han ido creando delitos, creando agravantes, aumentando penas, disminuyendo penas. Nos hemos perdido la oportunidad, por lo menos desde 1985 a la fecha, desde la recuperación democrática, de tener una reforma integral del código, básicamente hacer un código penal nuevo, un código penal moderno de cara al siglo XXI y dejar de lado este viejo código de Virileta Goyena que es del año 34 y que ya le ha prestado muchos servicios a la patria. Jorge, te han amenazado más de una vez en tu carrera como fiscal y ejerciendo este cargo, bueno, en fin. Incluso me anoté una textual. En una, el mensaje fue, dígale a Jorge Díaz que va a morir en la calle. Primero, fue así, textual. Está grabado. Y hay otras peores grabadas también, pero bueno. Sí. ¿Y cómo se hace para seguir ejerciendo la profesión cuando uno recibe este tipo de mensajes? ¿Cómo se hace con la familia? Y el temor, no solo a la vida propia, ¿no? Sino a la de los seres queridos de uno, ¿no? A ver, yo no sé si somos un poco inconscientes o qué, pero nosotros vivimos sin miedo. Obviamente que tenemos los temores que tiene cualquier ser humano cuando pasa por determinadas circunstancias o cuando, como nos pasó ahora hace poco tiempo, somos víctimas de un delito. Cualquier ser humano siente bronca, indignación, un poco de temor, pero hemos tenido una enorme capacidad de resiliencia. Y hace que, bueno, que desarrollemos nuestras vidas en forma absolutamente normal. No que tengamos alma de mártir, ojo. Que no se confunda una cosa con la otra. Tomamos las precauciones que tenemos que tomar, pero hay algo en la privacidad y en la libertad de un ser humano que yo por lo menos prefiero preservarla y no entregarla a cambio de una supuesta seguridad que muchas veces después no resulta ser tal. Tomar las precauciones inteligentemente. Claro, por eso. No es como que si nada hubiese ocurrido, ¿no? No, no. Y a ver, me ha tocado pasar semanas enteras sin salir de mi casa, en la oportunidad de esa amenaza, en la oportunidad de, siendo juez de crimen organizado, cuando había concretamente una amenaza real respecto de una posible agresión al entonces director de droga o a alguno de los jueces de crimen o a alguno de los fiscales de crimen, parte de la cual está relatada en el libro de Gabriel Pereira, nos tocó pasar, bueno, me tocó pasar más de una semana sin salir de mi casa hasta que los niveles de riesgo bajaran. Pero, o sea, alma de mártir no, sin duda que no, pero tomar las medidas de seguridad inteligentes, es decir, no usar un cañón para matar a un mosquito porque realmente si no, nadie podría llevar adelante una responsabilidad de este tipo. Jorge, ¿no te hizo repensar? Hubo, existieron circunstancias en mi vida en los últimos años que me hicieron, sobre todo una en particular, que motivaron que escribiera más de 20 cartas de renuncia. y al final del día yo sigo pensando que renunciar es un acto egoísta. Renunciar, cuando uno tiene una responsabilidad de esta magnitud, renunciar es entregarse, es reconocer que el otro venció, que el otro tiene más fuerza o que el otro tiene la fuerza del... Entonces, en una circunstancia particular que nos tocó vivir como familia y que golpeó particularmente duro a mis hijas mayores, sí, sí, sin duda que pensé en renunciar. Escribí varias cartas de renuncia. Bueno, vamos a contar que Jorge se refiere al asesinato de su ex mujer en un hecho delictivo ahí en la puerta de su casa en Malvin, ¿ok? Y ahí estaba una de tus hijas además. Las dos. Estaban las dos con ella. Sí. Está. Por eso decía que hemos tenido una enorme capacidad de resiliencia porque esos son tsunamis que pasan por la vida de una persona. Mire, Claudia, venía para acá ahora y publiqué un Twitter simplemente informando que iba a estar acá tomando un café contigo y un señor de estos de las redes sociales, de esos que nunca se identifican, que nunca dan su nombre, que figuran con un apodo, me dice, bueno, sí, tomá el café tranquilo y recordá las muertes, las muertes que han acontecido como víctima de la violencia desde que sos fiscal de corte. Y yo digo, hay que ser muy HDP, perdóname la expresión, para poner un tuit de esa naturaleza. ¿Cómo no voy a recordar eso si vivo con eso todos los días? Yo creo que a veces la gente en las redes ha perdido la sensibilidad a tal extremo que ha sacado lo peor de nosotros. No digo que las redes sean malas, yo tengo redes sociales, uso redes sociales, creo que son un buen instrumento, pero que sin duda alguna saca lo peor del ser humano, sobre todo escondido en la clandestinidad, que hay días como hoy por lo menos que le doy la razón a Humberto Eco. Las redes le han dado voz al idiota del pueblo. Bueno, tu rol contenedor como padre en aquella circunstancia debió haber sido lo principal para vos, ¿no? Sí. ¿Qué se hace cuando te toca vivir una situación de esa magnitud? Lo que se puede. Lo que se puede. Pedir auxilio, apoyo, requerir apoyo psicológico, contención familiar, bueno, contención de los colegios. Yo voy a estar eternamente agradecido a los colegios a los cuales iban mis hijas, al Federico García Lorca y al Santa Elena, al Club Malvin, a todos los compañeros de mis hijas, a todos los padres de los compañeros de mis hijas que estuvieron ahí al pie del cañón apoyándolas. ¿Cómo están ellas ahora? Bien. gracias a Dios, bien. Tienen una enorme capacidad de resiliencia. Enorme capacidad. Obviamente, tienen 21 y 18 años hoy. Y bueno. ¿Cuál es cuál? Las dos grandes, la de la izquierda. La que está al lado de tuya arriba y la de abajo a la izquierda. Son las del primer matrimonio. Sí. Y después están estas otras dos porque tuviste todas nenas. Está mi esposa y la... ¿Tu esposa actual? Y la... Y Féric. Y falta otra. Falta Guillermina, sí. No había nacido en ese momento. Sí, porque además vos leí que siempre querías, decías que querías nenas, hijas mujeres. Siempre quise tener nenas, Está a tal punto que cuando nace Guille todo el mundo quería al varón porque ya había tres nenas y bueno, yo seguí insistiendo que iba a ser nena y bueno, y fue nena. Como corresponde. Qué divino como corresponde. Pero qué lindo, ¿no? Qué lindo igual. El balance que hace a veces la vida con las cosas, ¿no? Por un lado te quita y por el otro lado te da. Sí, sí, sin duda alguna. Es este... Guau, acá hay una sorpresa inesperada. Ah, sí. ¿Es la última? No, esa calculo que debe ser Federica. ¡Ay, calculo! Porque cuesta reconocer cuál es. ¿Te acordás de esa foto? Sí, por el rebozo me parece que es Federica, pero no, es Guillermina, sí, está bien. ¿Qué momento ese, no? Y son momentos muy especiales. Fue de las primeras veces que la tuviste en brazos quizá. Sí, en el caso de Fede la tuve en brazos antes que la madre porque bueno, fue producto de una cesárea y en el caso de Guille también la vine a hacer inmediatamente. Y vos que como hijo se puede decir que tuviste más de una madre porque tus dos hermanas tienen mucha diferencia de edad contigo. Soy peor que hijo único porque tuve tres madres en la otra hermana. Sí, mi madre, mis dos hermanas, una me lleva 20 y la otra 13. Soy, como dicen en campaña, el hijo de la vejez. O sea que en lugar de dos hermanas tuve tres madres. Y salí bastante malcriado porque era el único varón, el tercero. Ahí estás vos de bebé que sos, yo cuando vi esa foto dije, es igual, viste, cuando te reconocí por tus rasgos. No cambiaste mucho de entonces a hoy en los rasgos. Era pequeño, sí. Qué maravilla, ¿no? Y bueno, vos sentías que tenías tres madres cuando eras niño y que tenías un poco escolar. Y en parte sí. Sobreprotegido, Sí, sí, sí. Muy sobreprotegido. Muy malcriado. Muy malcriado. En realidad mal aprendido. Fui bien criado pero aprendí mal. Las madres siempre dicen eso y con razón. Bueno, la gran diferencia de edad con mis hermanas motivó que... ¿Y ahí buen cocinero también? Bueno, esas fueron unas albóndigas. No, no, cocino bien pero... Para desestresarse. Para desestresarme, sí. En realidad la carga no me toca a mí. Bueno. Pero hoy estás en un momento bueno de tu vida, ¿verdad? Hoy sí estamos tranquilos o tratando de estar tranquilos porque con la pandemia es bastante complicado, ¿no? Sí, sí, para todos. Nos ha cambiado la vida y a todos. Yo creo que la pandemia tiene efectos sanitarios graves, por suerte en el Uruguay no tanto, pero en el mundo sin duda, efectos económicos brutales, brutales y psicológicos. A mí me preocupa la cantidad de gente que ha terminado este proceso va a quedar con secuelas en muchos casos irreversibles, ¿no? de depresión, de soledad, de angustia, lo económico asociado a lo psicológico va a ser complicado. Jorge, gracias por haber venido a tomar un café esta mañana acá. No, gracias a ti, disculpa el exabrupto del Twitter, pero... Es que es la realidad. Pero da un poco de bronca a veces cuando la gente livianamente y escondida atrás del anonimato dice este tipo de cosas sin pensar un segundo siquiera en el daño que hacen, ¿no? A los uruguayos nos está faltando empatía, ponernos en el lugar del otro, un minuto, un segundo, ponerse en el lugar del otro, tratar de entender al otro. Yo creo que la grieta de la que tanto se habla se va a sellar el día que tengamos todos más empatía y sepamos respetar y entender al otro. Gracias, Jorge. Gracias a ti por la invitación y bueno, la verdad que hicieron un trabajo de investigación sorpresivo, no sé quién habrá sido el... Bueno, ahí está Guille, la pequeña. Divina, divina. ¿Cómo mueren las democracias? Es un libro que lo recomiendo de dos politólogos norteamericanos, es un libro moderno, analiza básicamente el tema de Estados Unidos y la era Trump, pero la verdad que es un libro recomendable y aplicable a cualquier... a estas situaciones que estamos viviendo hoy. Vamos a seguir esa recomendación. Bueno, un libro. Gracias. Hacemos la...